¡Hablemos claro! Hagan lo que sea necesario para conseguir que el señor Jorge Barata cuente todo lo que sabe. Y lamentablemente lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses es que todos aquellos que no quieren que se sepa la verdad han hecho todo lo posible para que no hable el señor Jorge Barata. Y lo que hemos podido conocer, lo poco que hemos podido conocer de la vergonzosa red de corrupción que ha atravesado transversalmente nuestro país, lo hemos sabido porque se le mandó una carta a Odebrecht y Odebrecht contestó, o porque apareció una declaración parcial en Brasil sobre un asunto muy puntual. Pero tenemos la posibilidad extraordinaria de tener acceso a toda la información porque ha pasado algo que era impensable en otras circunstancias. Que una empresa que era parte de una red de corrupción esté dispuesta a reconciliarse o por lo menos a tratar de reconciliarse con la sociedad y contar toda la verdad de lo que pasó. No podemos dejar pasar esta oportunidad y cada día que pasa es tiempo perdido y yo sigo sin entender por qué diablos no tenemos todavía en las manos la colaboración eficaz del señor Jorge Barata. Y la palabra la tiene Hamilton Castro. La tiene Hamilton Castro. Porque si no lo hace o si no lo ha hecho hasta ahora, entonces está de más en ese lugar. Está de más en ese lugar. No podemos seguir esperando los peruanos. Ahora sí, empezamos con el programa. Está Jenny Vilcatoma con nosotros. Jenny, bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Qué días estos que parecen años, ¿no? En tu programa habíamos pedido el lunes pasado la renuncia del presidente, Nicolás, porque nosotros ya teníamos información de este tema y lo hicimos de buena fe a efectos de no vivir este momento de crisis. Y ya se pudiera tener las riendas del país en manos de un vicepresidente. Claro, porque la gente dijo, Vilcatoma es un irresponsable, ¿cómo puede decir una cosa así? Esto va a generar ingobernabilidad, va a ser ingobernable, va a crear una crisis de gobernabilidad en el país. ¿En realidad? Los irresponsables fueron ellos. Los irresponsables fueron los del gobierno, para no sentarse, porque también saben. ¿Crees que ellos no saben todo esto que nosotros? Eso es un secreto a voces, Nicolás. Simplemente quieren conservar sus puestos de trabajo, sus sueldos millonarios, quieren conservar todos los beneficios, por eso intentan mantener al presidente, pero Pablo Kuczynski, donde ya no debe de estar. Por el bien del país, este gobierno debe concluir y llegar hasta el 2021. Y la única forma es de que el presidente renuncie y un vicepresidente asuma las riendas del país. Claro, porque el problema es, claro, mirado desde otra perspectiva, más serena, digamos, y siendo conscientes de que esto inevitablemente tiene consecuencias a nivel no solo político, sino económico, ¿no? Pero, ¿qué es peor? Que el presidente se quede, siga diciendo cosas que son falsas, porque cada vez que dice algo o está mintiendo o está diciendo medias verdades sobre este tema, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que va a provocar es que se deteriore cada vez más y más la imagen del presidente, y eso va a arrastrar a todo el gobierno, y a toda la gente que está en su entorno, y va a ser insostenible. O sea, ¿qué es peor? ¿Que eso se mantenga o que se haga un corte y el presidente tenga el coraje de asumir la responsabilidad? Porque qué capacidad para no reconocer realidades, ¿no? Y, ¿sabes, Nicolás? El presidente sigue en el sillón presidencial por culpa del Ministerio Público, por culpa del fiscal de la Nación, por culpa del fiscal Hamilton Castro, quien tiene información tan valiosa que no ha procesado. Con una apertura de investigación preliminar, esto se hubiera sabido desde el Ministerio Público. Son hechos anteriores a su gestión. Claro, ¿por qué? Sin embargo, lo que están haciendo, lo que ahora se ha convertido la fiscalía es en el brazo político del gobierno. La fiscalía merece, necesita urgentemente ser refundada, retroceder y recobrar ese único objetivo que se tenía, que era perseguir el delito. El fiscal de la Nación tiene que salir de ese cargo, tienen que ser destituidos o renunciar. ¿Qué piensa la gente de peruanos por el cambio? Ha habido reuniones con los ministros, ha habido reuniones de la bancada, y está precisamente en la línea el congresista Guido Lombardi. Buenos días, Guido. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Un saludo para usted y para sus oyentes. ¿Cuál es la posición de ustedes como bancada frente a los hechos que se han conocido, a la información que se ha propalado en las últimas horas? Bueno, nuestra posición es de lealtad al presidente de la República, de confianza en que ha actuado con corrección. Estamos esperando tener una reunión con él. La reunión que hemos tenido esta mañana en PSM ha sido solamente con la primera ministra y los miembros de la bancada, pero el presidente se va a reunir con la bancada seguramente en el transcurso del día de hoy. Va a dirigir un mensaje al país, va a señalar fecha y hora para reunirse con la Comisión Lava Jato, y va a cursar un oficio al Ministerio Público para dar cuenta de su disposición a colaborar con la investigación que se ha iniciado en esa instancia. Así que yo creo que hay que mantener la tranquilidad. Claro, pero es difícil, yo comparto contigo, Guido, que hay que mantener la tranquilidad, pero estamos frente a una situación muy delicada. El presidente ha mandado una carta al Congreso donde ha dicho cosas que ahora está claramente demostrado que son falsas, ¿no? Yo no estoy seguro de esa claridad en la demostración de que las afirmaciones del presidente sean falsas, Nicolás, y estoy esperando, porque creo que el país merece una explicación, estoy esperando la explicación que me permita contestarte rotundamente. Ya ves, no había nada falso, no había nada incorrecto, el presidente actuó con la probidad y corrección que quienes estamos cerca de él le reconocen. Bueno, muchas gracias al congresista Guido Lombardi por esta comunicación, muy gentil por atendernos. No hay de qué hasta cualquier momento. El presidente Pedro Pablo Kuczynski está hablando en este momento en la clausura del año académico de la Escuela de Oficiales del Ejército. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo. Nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos, muchos lindos momentos en el camino y también muchos escollos y obstáculos. Lo importante es nunca perder la fe, siempre ser optimista. Los problemas tienen soluciones, pero tienen soluciones si uno tiene la fortaleza interna, los valores para enfrentar el mundo. Y esos valores son, como bien lo dijo hace un rato el comandante general, la honestidad, la capacidad de reconocer lo que uno está haciendo, no ilusionarse, decirse la verdad a sí mismo. Y yo sé que ustedes triunfarán. En el Perú tenemos muchos obstáculos. Tenemos una situación política muy fracturada. Muchos chismes, muchos rumores, muchas luchas fratricidas. Tenemos que unirnos, unirnos contra los verdaderos obstáculos. Y esos obstáculos son bien conocidos. La corrupción que proviene del desorden administrativo, de la falta de cultura, de honestidad, la droga que contamina nuestra sociedad, la pobreza. La pobreza en los Andes, en la Amazonía, retrasa a millones de personas. Y en esto el Ejército tiene un papel importante, porque el Ejército aglutina a jóvenes de distintas clases económicas, unifica al país, busca ayudar en las zonas pobres y también el Ejército tiene que unificar el país. Somos un país inmenso, de mil valles, donde las comunicaciones son difíciles. De aquí a Huepi, en el extremo norte del país, hay dos mil kilómetros. Y de aquí a Desaguadero, en el extremo sur, hay mil setecientos kilómetros. Y nuestras fronteras están descuidadas. Descuidadas porque no tenemos suficientes bases navales, militares, aéreas, radares. Tenemos que estar en las fronteras. Tiene que haber prosperidad en las fronteras. Porque así vamos a mantener un país unido. Se ha progresado tremendamente en los últimos 25 años. Económicamente, tenemos una economía cinco veces más grande de lo que era en el año 1990. Cinco veces más grande. Pero todavía tenemos un gran trecho que recorrer. Y ustedes, como líderes, líderes del Ejército, líderes futuros del Ejército, pero líderes electos hoy, pueden ayudar tremendamente en esa tarea. Y lo pueden hacer siguiendo su conciencia con valores de altura, de honor y de honestidad. Felicitaciones. No sé, no sé qué decir sinceramente. Es lamentable que lo sigan sometiendo a este tipo de momentos. Pareciera que estuviera bajo el efecto de un calmante. O bueno, ya no hay, no existe ya la capacidad de reacción para asumir un momento como este. Es lamentable. Todo esto se hubiera evitado si realmente hubieran tomado la decisión la semana pasada de dar un paso al costado, Nicolás. Ahora, el tema... Espaldas a la realidad, totalmente. A mí lo que me sorprende es la cerrazón de... Ayer Juan Cheputa hablaba, mandan un papelito, o sea, ¿no? La comisión recibe un papelito y hacen un escándalo. Ahora el propio Huido diciendo, vamos a esperar. O sea, hay... Es decir, estamos hablando con personas inteligentes, ¿no es cierto? Con personas informadas. Han dejado ya de ser congresistas, digamos, que cumplen su labor, ¿no? A pasar a ser escuderos. El escudero, pues, ya defiende lo indefendible, ¿no? El escudero ya... O sea, ¿qué más quieres que un documento que es una prueba, que por lo menos te diga, ¿sabe qué, señor presidente? Ya pues, ¿no? Explíquenos. ¿Cómo lo seguimos defendiendo si esto es evidente? Ahora, esperar, Nicolás, el momento en el que tuvo que haber contado todo esto el señor presidente fue en campaña. En campaña. Si decidía entrar a la campaña, debía haberle contado esto al Perú. En ese momento. Ya no tiene sentido incluso que vaya a la comisión Lavallato. Claro, pero esta información, en realidad es una información confirmatoria de la que ya estaba en el informe Pari. Es un elemento de prueba. ¿No? O sea, esto ya no es la indagación que hizo la comisión Juan Pari, donde esta misma cifra y estos mismos nombres aparecían, First Capital, Westfield, etcétera, sino que esto está confirmado porque tiene la firma del presidente de Odebrecht en Perú. Ahora, hay datos que sorprenden, ¿no? O sea, por ejemplo, el año 2004, fíjate, Jenny, en esta lista de pagos que recibe la empresa First Capital, se paga una factura a la 131.1 por 750 mil dólares, esto es el 25 de abril, el 5 de abril, perdón, y 20 días después se vuelve a pagar otra factura por comisión de estructuración y colocación de bonos. O sea, es decir, supuestamente es un pago por haber conseguido una financiación que se consiga a través de emisión de bonos, que son bonos que emite en su momento Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro. Así es. O sea, es que tú estás en un lado, ¿no es cierto?, asesorando a la empresa para conseguir cosas que le consigue por tu papel. Eres el corruptor y eres el corrupto a la vez. Claro, estás en los dos lados. Así es. Por eso a mí me llama tanto la atención el tema este, disculpa que no quiero ser impertinente por la insistencia, pero yo creo que es increíblemente gráfico. O sea, el presidente dice, yo he prestado asesorías para Calpa, que es una empresa generadora de energía, que está metida en el ojo de la tormenta de una pelea por cómo se establecen las tarifas. Él ha asesorado. Y donde dice, yo he asesorado. Ya, ¿a quién nombra a PPK como viceministra de Energía? A la asesora. Esa es la representante legal de Calpa. Ella es la ministra. Es que no puede ser. Entonces, tú tienes al presidente que te está reconociendo que ha asesorado a Calpa y que tiene vinculaciones con Calpa y tienes a una persona que ha trabajado ocho años para Calpa de viceministra. Entonces, ¿a favor de quién va a tomar decisiones y actuar la viceministra? Pues, obvio. Es que ese es un accionar propio de las organizaciones criminales. Nicolás. Ese es un accionar propio de las organizaciones criminales, por favor. Y es una decisión del presidente nombrar, poner a alguien en ese puesto que sabe que fue asesora de la empresa donde él también asesoró. El fiscal de la nación tiene que ser destituido y el fiscal Hamilton tiene que dejar ese caso. ¿Sabes por qué? Tú insiste, Jenny, en que esto que estamos empezando a conocer parcialmente ahora lo debíamos saber desde hace 11 meses. Estamos hablando de Olmos. ¿Acaso no fue premier? ¿Acaso también no se vio lo de la interoceánica? Es decir, si es que el señor PPK no tiene ningún tipo de investigación es por culpa del fiscal de la nación que era el que en ejercicio de sus funciones tenía que haber dado Ahora, no va a retrasar y yo puedo estar de acuerdo contigo que el comportamiento del fiscal de la nación ha sido polémico pero digamos Hamilton Castro o sea, ¿qué es lo que ha pasado con Hamilton Castro? ¿Ha estado sometido a presión para no hacer lo que tenía que hacer y que él sabe que tiene que hacer? ¿O sea, qué es lo que ha detenido? Yo tengo la posición de que la corrupción llegó al Ministerio Público. Insisto que debe ser retirado el fiscal Hamilton Castro y el fiscal de la nación porque ellos se han convertido en el brazo político del gobierno que está protegiendo al presidente pero Pablo Kuczynski ¿Cómo? Si el señor Hamilton Castro tiene a Barata tiene al señor Marcelo Dórez no le ha preguntado por esto ¿Sabes por qué tienen que ser destituidos? Porque si allanaban Odebrecht el primer día esta información que se tuvo ayer la hubieran tenido desde el primer día ¿Me entiendes? Así como allanaron el local de Fuerza Popular Sí, así como lo hicieron si lo allanaban el primer día hubieran encontrado esta información que nos remitió Odebrecht ¿O no? Y otra, ¿no? Y otras y todas ¿Y por qué no allanan? ¿Por qué no lo hacen? Porque se han convertido en el brazo político Claro, pero lo increíble es que la gente de Odebrecht dice ni siquiera tienen que allanar los locales les entregamos todo ¿Cómo han respondido? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? O sea, es lo que no se entiende O sea, tú tienes una empresa que dice colaboro como han colaborado con la justicia en Brasil como han colaborado con la justicia en los Estados Unidos como lo están haciendo en Suiza y en otros países y acá has avanzado un preacuerdo tienes un privilegio o sea, te han hecho la chamba o sea, ¿no es cierto? Te van a contar lo que tú en otras circunstancias demorarías años en trabajar una investigación para lograr esa información ellos te están ofreciendo dártela Hay un preacuerdo ¿Por qué 11 meses o 10 meses después? Eso no se ha convertido en una colaboración ya Si tengo a Marcelo con información valiosa y yo voy a llano recopilo esa información en un mes le termino la colaboración eficaz en un mes en dos tengo la sentencia y tengo ese documento ya convertido como un testigo para utilizarlo contra todos de manera pública por eso el fiscal de la nación tiene que ser destituido todos los congresistas tienen que votar por su destitución el Consejo Nacional lo tiene que destituir porque nunca allanaron Odebrecht y el fiscal de la nación tiene que ver sí porque él era el encargado de investigar al presidente pero Pablo Kuczynski por su investidura los están encubriendo ya la fiscalía no está persiguiendo el delito Nicolás si allanaban más allá de que hubiera una voluntad de colaborar de Odebrecht ¿Acaso no hubieran encontrado esta información? ¿Acaso no tendríamos ahorita las boletas los contratos las consultorías todo absolutamente? si el fiscal de la nación Nicolás no es destituido por los congresistas si el fiscal de la nación no es destituido por el Consejo Nacional en la magistratura yo estoy seriamente pensando en convocar una marcha a nivel nacional para destituir para que el fiscal de la nación sea retirado se retire de su cargo porque ya no se puede más la fiscalía en manos del señor Pablo Sánchez se ha convertido en el brazo político del gobierno ¿a quién directamente se está favoreciendo se está protegiendo? al gobierno al presidente pero Pablo Kuczynski tenía la obligación hace meses de aperturar no solo no solo porque es decir lo que te están ofreciendo es una información donde vas a saber qué campañas electorales se financiaron qué mecanismo se utilizó para eso a quiénes se contrató qué servicios de terceros etcétera es decir qué obras públicas se negociaron ¿no es cierto? con las autoridades a todos los niveles porque acá se financió campañas de alcaldes de gobernadores de congresistas y de candidatos a la presidencia ¿qué funcionarios intermedios fueron parte de todas estas operaciones? o sea te están ofreciendo todo entonces la pregunta es ¿por qué? es absolutamente loco que esto no haya avanzado eso absolutamente ahora la única tú dices la explicación no es que sea negligencia falta de iniciativas sino corrupción pura corrupción porque es algo que hay que analizar ya es algo importante que hay que resaltar es que Odebrecht conteste este pedido es decir ¿qué ha hecho Odebrecht? ¿no? le ha dicho a la fiscalía ¿sabes qué? no eres el único al que le voy a dar información y para que salga esta respuesta obviamente ha habido un terremoto un hecatombe porque era un jaque mate Nicolás tenían que contestar o que sí o tenían que contestar que no fue un jaque mate Jenny yo quiero que recordemos lo que ocurrió en este programa hace ¿cuántos días? van a ser 10 días cuando hablamos por primera vez de esto y fue una conmoción porque nadie se había atreviado a plantearlo tan claramente como tú vamos a escuchar y a ver lo que dijo Jenny Vilcatoma el lunes de la semana pasada yo desde aquí le quiero hacer un pedido a todos mis colegas congresistas que asuman esta misma posición de pedirle al presidente renuncie hay todo un procedimiento de vacancia yo creo que no se debe acudir a un procedimiento de vacancia sino que el presidente tome esta decisión por el país de dar un paso al costado y que sea uno de sus vicepresidentes que para eso están ahí y que tome las riendas del país no podemos seguir así Nicolás que el fiscal de la nación va a seguir haciendo más esfuerzos para que no se incluya en la investigación el fiscal Hamilton Castro va a hacer más esfuerzos para que no se conozca la realidad y solamente cuando se siente evidenciado toma acciones que desde el gobierno se van a seguir sacando más normas no están de acuerdo con el decreto de urgencia que aprobó el congreso lo van a devolver y vamos a estar en este tirijale todos los días y el país y la delincuencia y la desnutrición somos el primer productor de cocaína en el mundo Nicolás y la señora premier que no tiene una existencia porque yo no la siento yo no siento sus decisiones como país no es capaz de destituir a la señora Carmen Macías ha pedido 268 millones más igual que el año pasado cuando como resultado acá bajo la gestión de esta señora Carmen Macías somos los primeros productores de cocaína en el mundo o sea no se dio ni el trabajo de revisar cifras en medio de todo Nicolás que está pasando vamos a ver el país por dentro mientras estamos y Vilcatoma de lunas de la semana pasada te dijeron de todo no que barbaridad pero más que decir que solo fueron insultos fue una campaña psicosocial pagada donde se sumaron periodistas Mario Livellini me saca una nota este lunes en Somos del Comercio donde me grafica como la gata loca y dice que yo tengo un amor tal por fuerza popular ya que es tan enfermizo que incluso es por nada que yo tuve un remember de una noche y ya con fuerza popular eso es denigrante yo quiero saber le digo al señor Mario Livellini cuánto le pagaron dejó de lado su ética dejó de lado su caballerosidad su condición de ser humano para hacer esa afirmación yo hice esa petición de renuncia porque sabía esta información porque yo la he pedido a la empresa Odebrecht porque yo vengo persiguiendo esta corrupción años y si me dijeron loca no fue gratis que increíble tu historia no fue gratis que increíble tu historia con las cartas a Odebrecht yo le mandé porque una primera miren ustedes para que recordarlo cuando Jenny Vilcatoma estaba investigando el caso de Ancash y en esa época era procuradora le hice esta misma petición se descubre se descubre que hay un señor que se llama Tirce Valverde así es es cierto que pasa de ser funcionario del gobierno regional a trabajador de Odebrecht como consultor como consultor además bien gracioso entonces Jenny Vilcatoma manda una carta a los señores de Odebrecht le dicen oiga explíqueme por qué y no le contesta a Odebrecht le contesta el ministro de justicia con la carta en la mano oye como se te ocurre mandar una carta a esta gente que pone y saca presidente así es y pam por la ventana salió volando Jenny Vilcatoma dejó de ser procuradora esa semana increíble así fue y ahora esta es otra esta es otra carta en otras circunstancias cuando Odebrecht quiere colaborar no es cierto pero que es igual igualita que dice Marcelo Odebrecht fue mi consultor le pagué de la caja 2 es más los 130 congresistas debían haber mandado esta carta y mira que le pregunto que le pregunto lo mismo que con dirse Paul Vares Valverde si PPK fue consultor para la empresa Odebrecht para alguna de las personas jurídicas y la comisión Lavalletto le precisa a las otras los nombres de las empresas y que contestaron que si pero no hay que perder de vista algo Nicolás la forma de las consultorías eran para pagar las coimas o para lavar el dinero ¿me entiendes? no es que realmente fue su consultor y vayamos a ver en el tiempo que es la historia que tiene que contar Jorge Barata es decir no es que yo te contrato para que me hagas una consultoría es una operación donde tú tienes los resortes en el gobierno yo necesito que tomes una serie de medidas y tú las tomas y por eso te pago es decir es una cosa increíble y las empresas que tienen que ver de la articulación yo soy Odebrecht y tú eres Pedro Pablo Kuczynski ya te voy a dame mis ganancias o págame lo que me corresponde ay ya muy bien como no te lo puedo pagar directamente créate una persona jurídica créate varias y por ahí entra el dinero señor o fue el pago de las coimas o fue el lavado de activos esas empresas son de papel porque aparentan ser diferentes y todas tienen la misma dirección reitero Nicolás el fiscal de la nación tiene que salir de ese cargo porque gracias a él este tipo de cosas se están pasando gracias a él personajes que tienen que ser investigados hace rato siguen en sus cargos y sigue campeando la impunidad y si no es así yo estoy pensando seriamente en convocar una marcha a nivel nacional contra el fiscal de la nación para que salga de ese cargo porque si no lo sacan las autoridades lo tiene que sacar el pueblo jenny vilcatoma ha estado con nosotros muchas gracias jenny vamos a ir a la pausa regresamos con quien regresamos con catering ampuero vamos a tratar de comunicarnos va a estar también jorge castro congresista vicepresidente de la comisión lavajato vamos a tratar de comunicarnos con duberlí rodríguez presidente de la corte suprema para ver que salidas legales hay en esta situación tan complicada en la que estamos él se encuentra entiendo en ayacucho en huamanga en un evento vamos a tratar de comunicarnos con él va a estar más adelante Pedro Gamio Aita ex viceministro de energía para hablar de todo este tema del precio yo voy a insistir sobre este tema mira como van saltando las cosas esto empezó como un tema de que está pasando con las tarifas y oiga como es posible que hayan empresas que declaren cero oiga calpa es la que está declarando cero oiga el presidente le ha prestado servicio a calpa oiga la viceministra es de calpa no te pases pues ahí está la explicación de todo Dios mío que barbaridad y ahora vamos a ver que dice la gente en las redes sociales porque es un impresionante es un tsunami en las redes comentarios en las redes sociales 20 minutos de colgar la pregunta hay como mil comentarios la pregunta que hemos colgado es debe renunciar o debería ser vacado pero vacado por qué por incapacidad moral porque es lo único no hay otra opción y nuestros corresponsales amigos están recogiendo las impresiones al interior del país vamos a conocer ahora las opiniones de nuestros seguidores en el twitter nicolás michel nos dice qué raro le dice él que le demos santa tribuna a este a este tema y también a lo que menciona la congresista jenny vilcatoma no a la información a los que y te lo digo michel de parte personal personas de a pie que no no manejamos información como las que ella manejaba o que los periodistas manejan yo no la conocía por ejemplo lo que ella señala lo que mencionabas al inicio del programa lo de chaya o sobre vías nuevas de lima bueno yo yo creo que no es que le demos tanta cobertura sino que ella tiene información a la que cualquier persona en la calle no le tiene cómo no le vamos a dar coberturas además está acreditando o sea en todo el proceso anticorrupción de los últimos años tuvo razón en loreto tuvo razón en ancas tuvo razón con el tema de hoy cuando nadie hablaba de odebre todos se morían de miedo la era odebrecht viene hace años y recién ahora explota y nosotros lo conocemos por otro lado que opina julio cárdenas dice el dilema de ppk en este momento es ir o no a la comisión lavallato bueno va a ir ya lo dijo no es un dilema por otro lado que opina orlando nos dice claro lo mejor es renunciar que ser votado del gobierno mejor que renuncie de buena manera y fujimori lo espera en el penal señala por otro lado evelyn nos dice mientras el país espera respuestas el presidente dando discursos al ejército bien caradura señala por otro lado victor peña nos dice debería pero no lo va a hacer tanto keiko como ppk cojean del mismo pie así que parece que están aguardando hasta las últimas esperando que el otro caiga antes señala parece que los políticos ya están en ese juego no esperando que uno caiga sobre el otro por otro lado que nos dice dennis dice ya debe denunciar después que vaya la fallato pasará a condición de investigado y ya no puede más estar en la presidencia vizcarra debe seguir como presidente por otro lado daniel nos dice hay que ser muy ligero y hacer todo lo contrario a lo que se pregona donde queda el debido proceso y se matan dando voz a todos los naranjas señala vamos falta que hable becerril señala ya suficiente con bueno critican a la congresista vilcatoma no voy a reproducir algunos calificativos o señalamientos que están aquí en las redes sociales y por último te comento Nicolás la opinión de Daniel Humberto si le queda un poquito de moral al presidente que renuncie a su cargo son algunos de los comentarios en las redes sociales me sorprende la crítica a una congresista que documentada viene a señalar y a denunciar esto ¿no? claro el problema es que acá el sesgo político no nos puede producir ceguera sobre la realidad ¿no? o sea cada uno tiene sus opciones políticas eso es absolutamente legítimo pero acá estamos hablando de algo que va más allá de la política del interés nacional y de esta impresionante red de corrupción que ha estado operando de una manera sistemática y que tiene que acabarse porque lamentablemente sigue funcionando lamentablemente ¿no? ¿qué te parece? ¿qué piensas tú? que con total impunidad sigue funcionando no sobre la pregunta si debe renunciar o debe ser vacado yo creo que una vacancia presidencial marcaría un precedente en la historia del Perú yo creo que sería una elección que todos los políticos deben recibir no quiero señalar ni juzgar antes de tiempo pero al igual que con la revocatoria con la cual yo no estuve de acuerdo con la revocatoria creo que sí debió marcarse un precedente en ese momento y si ese es el momento para hacerlo en un tema presidencial creo que sí debería además es un mecanismo que legítimo legítimo no constitucional ¿no? tenemos en la línea muchas gracias tenemos en la línea a Sofía Gallegos ¿dónde está Sofía? cuéntanos en el Congreso de la República adelante ¿qué tal amigos? ¿cómo están? así es continuamos nosotros en el Congreso de la República acaba de acercarse el parlamentario Daniel Sarraverri a la prensa para pronunciarse en relación a todo este tema la situación del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski que esto con Odebrecht que jamás él contrató de manera profesional o comercial cuando ya sabemos que eso ha sido mentira entonces no van a esperar si el presidente viene al Congreso yo me imagino que será a presentar su carta de renuncia ¿no van a esperar su presentación en la vallada? entonces yo estoy declarando a título personal creo yo que si el presidente viene al Congreso debe ser para presentar su carta de renuncia que no le siguen mintiendo al Perú bueno vamos a esperar que es lo que ocurre no nos adelantemos le estamos dando la oportunidad porque me imagino que algo de dignidad todavía le quedará al presidente le estamos dando la oportunidad de que tome esta decisión por el bien del país y por el bien de él mismo ¿por qué Fuerza Popular no plantea de una vez? bien hemos escuchado al parlamentario Daniel Salaverri quien ha indicado ha sido muy enfático el decir que si el presidente de la República se presenta a la comisión Lava Jato debe ser para presentar su carta de renuncia informó Sofía Gallego solicitosa noticias muchas gracias Sofía miren tengo acá una información que es la que ha entregado otro que es increíble porque PPK ha dicho que en algún momento prestó servicios para H2 Olmos no es cierto pero First Capital que es una empresa en la que él insiste en no tener vinculación cuando está claro que tiene una vinculación o sea en Westfield hay dos personas Pedro Pablo Kuczynski y el señor Sepúlveda en First Capital hay dos personas Pedro Pablo Kuczynski y Sepúlveda ¿cuál es la oficina? exactamente la misma tienen la misma dirección ni siquiera se han tomado el trabajo de digamos tener oficinas separadas es exactamente el mismo lugar y donde funcionan no una sino varias compañías ¿no? es la misma oficina que usa diferentes razones sociales pero fíjense ustedes y quiero insistir en esto el proyecto Olmos para el trasvase necesitaba 100 millones de dólares entonces teóricamente lo que ocurre es que Odebrecht contrata a First Capital para que consiga ese dinero ¿y quién emite ese dinero? el Estado peruano es decir el Ministro de Economía ¿no es cierto? es decir es un chiste pues o sea supuestamente te contrato para que consigas un dinero como privado como First Capital donde está PPK pero ¿quién emite el dinero? el Ministro de Economía PPK que hace como la mujer maravilla se da tres vueltas y se transforma o sea pasa de ser de First Capital se convierte en ministro o sea yo creo que Jenny Vilcatoma tiene razón y miren el pago al final porque al final le hacen un pago que se llama honorario de éxito un millón seiscientos sesenta y cinco mil dólares ¿no? ¿y por qué? por la asesoría financiera en el proyecto o sea y hay masa porque en el tema este de Olmos se declara de necesidad nacional por acá lo tengo ¿no? se declara el proyecto Olmos de necesidad nacional ¿quién firma el proyecto Olmos de ¿no? la declaratoria ley que declara de necesidad pública de interés nacional diversos proyectos de inversión incluyendo Olmos firma Pedro Pablo Kuczynski ¿no? o sea es toda una cadena eso es el 26 de enero es increíble cómo funciona el sistema ¿no? o sea declaras de interés nacional exoneras de una serie de legislaciones o sea gana la licitación con quien tú ya concertaste necesitan dinero tú lo consigues ¿no es cierto? y por todo eso vas cobrando ¿no? es tremendo lo que estamos hablando y yo insisto insisto y hemos invitado esta mañana para conversar sobre este tema de las tarifas eléctricas y de todo este tema de la energía Pedro Gamio Aita que ha sido precisamente viceministro bienvenido Pedro a tus órdenes difíciles momentos que vivimos y ojalá que la verdad salga a flor de piel y la democracia se fortalezca pero sobre la base de la verdad la verdad y solo la verdad porque ya no podemos maquillar nuestras instituciones el Perú y lo vemos en la calle lo que quiere es que dejemos de esa falsa impresión de que como se trata de personas que ocupan determinadas posiciones debemos guardar silencio yo creo que ¿qué es lo que aparentemente ha estado ocurriendo en el Ministerio Público? o sea yo tengo la impresión de que esto que sabemos ahora lo sabía el Ministerio Público hacía rato y no se atrevía a enfrentar porque supuestamente afectaba la gobernabilidad yo creo por la salud de la República que las cosas tienen que ser totalmente claras y transparentes y es lo que el ciudadano de a pie está pidiendo lo evidente y concreto ahora es que se ha faltado la verdad eso en principio y en segundo lugar que evidentemente hay urgente necesidad como lo ha dicho el doctor Quiroga en una entrevista urgente necesidad de reenganchar al pueblo con con las instituciones y la única manera de recuperar la gobernabilidad en el país es repito hablando claro y haciendo las cosas correctas no hay otra forma ahora te invitamos es inevitable hablar de este tema Pedro pero te invitamos para hablar sobre este tema tan delicado de las tarifas eléctricas este debate que se ha generado que además provocó un decreto de la ministra Cayetana Aljovín con respecto al cálculo de las tarifas y el hecho de que tres generadoras se están declarando cero y eso está como costo de producción lo cual todo el mundo sabe que es una información falsa pero te dicen no es falsa pero no es ilegal yo puedo hacer una declaración falsa y no estoy violando la ley y supuestamente esto debía ser corregido y ha sido corregido o pretende ser corregido para peor porque lo que están haciendo ahora es que declarar cero va a ser legal ¿no? que es lo que pretende este decreto ahora cuando nosotros empezamos a escarbar como es posible que haya salido una cosa así nos encontramos con el con el con que la la viceministra de energía resulta siendo una persona que ha trabajado ocho años para Calpa que es una de las empresas beneficiadas con este tipo de decisiones eso no puede ser ¿cómo puede ocurrir una cosa así Pedro? a ver primero el tema de fondo el tema de fondo es ha habido una norma reciente que es positiva de la ministra Aljovín Aljovín poniendo orden en la casa y diciendo no es correcto que una empresa en base en base a declarar cero costo marginal aproveche esa ventaja que no se basa en la verdad y compre el mercado de corto plazo que se llama mercado spot a 5 dólares megavatio hora y lo venda a empresas a 20 o 25 dólares megavatio hora perjudicando al resto digamos que no es una acción correcta de mercado y ha costado mucho trabajo construir el mercado eléctrico del país desde el año 2006 con la ley 22.832 estamos frente a una práctica incorrecta y por ello un grupo de empresas han pedido a los Inermín una investigación a fondo y han pedido que el COES el centro de despacho rinda cuenta e informe al país que es lo que ha estado ocurriendo y por qué esto ha tomado el cariz de plantearse una situación absolutamente ilógica cuál es que empresas del mercado libre puedan acceder a costos de la energía mucho más baratos que nosotros los que somos del gran mercado regulado pero acá hay otros problemas claro para explicarle a la gente que no conoce el tema los que estamos regulados somos los ciudadanos que consumimos por debajo de 200 megavatios el consumo domiciliario las pequeñas empresas etcétera y lo que se llama el mercado libre son aquellos que no están regulados que pueden ir a comprar su energía y que la pueden comprar a alguien que la compra a 5 dólares el megavatio ahora a 25 cuando nosotros estamos pagando ¿cuánto? 180 es una diferencia que forma parte de las deficiencias de esta situación que tiene que corregirse el Estado en cualquier economía capitalista del mundo tiene lo que se llama un poder regulador en primer orden se trata de prevenir y en segundo lugar de sancionar cuando encuentra una práctica que no es juego limpio entonces el Estado peruano ha actuado bien con esta decisión temporal la ministra ha actuado bien era un tema que hace tiempo se venía ahora el problema que tú mencionas es que se ha prepublicado un proyecto que regiría a partir de enero del próximo año y que debe seguir la misma tendencia de la norma que la ministra ha aprobado claro pero si tú lo lees lo que pretende es legalizar legitimar una situación como la que ha estado ocurriendo ahora el problema ahí una vez más es quien toma las decisiones entonces tú no puedes tener en el ministerio de energía no es que yo tengo algo personal ni siquiera me acuerdo el nombre de la funcionaria mira para que veas que esto no tiene ninguna intención de ninguna naturaleza pero no puede ser no puede ser que la viceministra de energía sea una persona cuyo último trabajo ahorita antes de ser viceministra era ser apoderada de calpa y gerente legal de la empresa no puede ser ahí sí vayamos a lo que dicen las buenas prácticas una persona que ha trabajado en el sector privado no está prohibida de asumir un puesto público lo que dice las normas y las buenas prácticas es si a ti te toca involucrarte en un tema en el que tu anterior empleador está comprometido tú tienes que inhibirte para evitar el conflicto de interés pero no es que per se la persona está impedida de asumir un cargo público pero sí tiene que ser muy claro y transparente como un juez yo no puedo intervenir en un proceso en el que ha actuado como abogado de parte en el pasado pero una cosa es que tú tengas un mercado de trabajo libre donde de repente alguien tiene una oferta de trabajo entonces yo dejo de trabajar en calpa porque mejor negocio me pagan mejor en el ministerio de energía eso es una posibilidad pero también existe la otra posibilidad que yo trabajo en una de estas empresas tengo mis resortes en el gobierno entonces entro al al aparato del estado para representar y defender los intereses de la empresa ¿a dónde voy? a que puede haber un funcionario un economista de primer nivel que trabajó en un banco que va a ser regulado y luego esta persona termine siendo superintendente de banca de seguros por decirte el ejemplo no le vas a impedir a un economista que el Perú puede necesitar de excelente calidad personal que sea superintendente solo por el hecho de que trabajó en uno de los bancos que luego va a ser regulado lo que tiene que garantizarse es que esa persona en cualquier papel decisión importante grande o menor en el que está involucrado el banco en el que fue su empleador se inhibe para evitar eso que ahora en el Perú estamos cuestionando y observando que es el conflicto de intereses ahora hay un asunto que tú dices que es el de fondo ¿no es cierto? esta declaración falsa está perturbando el tema de los precios de la energía en el Perú y está perjudicando por un lado al usuario pero está perjudicando a Electro Perú que es de los jubilados o sea yo he visto los reportes el otro día es una cosa de miedo están perdiendo como 80 100 millones de dólares al año no solo Electro Perú está afectándose a más de 10 empresas que tienen hidroeléctricas que operan en el sistema y que lo que están reclamando es fair play juego limpio entonces yo creo que lo que está en juego ahora ¿cuánto es el volumen de energía de esta energía de corto plazo? es más o menos el porcentaje que tiene Electro Perú actualmente en el mercado ahora hay varios temas primero un argumento de defensa de quienes cuestionan que son las 3 o 4 empresas que tienen una mayor posición de dominio en el mercado estas empresas lo que dicen es oiga está bien usted quiere corregir esto pero denos más tiempo ese es un argumento el otro argumento que han esgrimido es están obligadas al take on pay que cosa es el take on pay han comprado un gas que tienen que pagarlo lo consuman o no lo consuman ese es el take on pay pero hay una cosa no es obligatorio mantener comprometido una cantidad de gas que no están usando con sus clientes en pocas palabras ese sobrecosto de tener más gas que el que necesitan no tiene por qué ser trasladado al usuario final primer tema segundo tema hay también un problema sobre oferta ¿por qué? porque nadie pensó que el país de crecer 8% iba a crecer solo 2 puntos y tenemos ahora más del doble de energía de la que necesitamos entonces lo normal y correcto cuando hay sobre oferta es que los precios bajen pero no han bajado y han bajado solo para el sector no regulado porque hay contratos de largo plazo que no tienen la posibilidad de ser ajustados y ese es el problema con el sector regulado entonces ¿qué tiene que hacer el Estado? en primer lugar acabar con la declaración falsa de costos por lo tanto la medida temporal que ha tomado la ministra debe ser ratificada y no dar un paso atrás que sería eso es uno que sería un error gravísimo tema 2 muy importante es hacer una investigación de por qué se ha como lo dice la denuncia por qué hay ciertos elementos que tienen que ver con coincidencia en la formulación de estructura de costos que difieren de los costos reales que no es que no se tienen o si termina los tiene en pocas palabras que quienes tienen la responsabilidad de la administración del despacho de la electricidad y de la fiscalización de que el mercado eléctrico se desarrolle de acuerdo a las mejores prácticas rindan cuenta al país de que esto definitivamente es una práctica insana que puede perjudicar a todos incluidas las cuatro empresas de las que hablamos ahora otro tema que que también es muy importante estamos viendo que el Perú por distintas razones está usando demasiada generación a diésel que nos lleva al costo de la electricidad a cifras altísimas y hace que todos nosotros nos perjudiquemos y se perjudique la competitividad del país entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? tomar cartas en el asunto para que a partir del 2021 en que ya no hay sobre oferta de generación competitiva haya precios más bajos de los actuales y esa es otra urgente decisión y otro tema muy importante es no podemos seguir abusando de un recurso no renovable en donde no es el sustituto más eficiente el gas es importante en transporte donde es el sustituto más eficiente donde falta relanzar el transporte relanzar un bono del chatarreo robusto mil buses nada más se han convertido a gas natural eso no es nada frente a un mercado de transporte que exige y grita urgentes cambios petroquímica pero ya no pasar del 50% que ha sido excesivo los expertos decían solo un tercio dependencia del gas porque tenemos energías limpias más baratas más baratas que el gas acaba de México sacar un concurso a 20 dólares en megavatio hora y gradualmente vamos a ir corrigiendo esto la medida que tomó la ministra puede significar una reducción de la tarifa para el consumidor final para el sector regulado de 3 a 5% pero hay que tomar un conjunto de medidas para recuperar una competencia sana y que se sinceren los costos y que bajen los costos de la energía para que el ciudadano de a pie sienta que está siendo defendido y la economía del país avance por reglas claras Pedro Gamia Vita ha estado con nosotros muchas gracias como siempre muy claro y muy apasionado Pedro estás igualito así ¿no? es un tema que ahorita juega por todos los problemas que se han tenido no, pero es que es increíble que no hablemos de esto y que esté pasando lo que está pasando pero en fin acá hablamos de lo que le interesa a la gente y se va a dar cuenta la gente después con los resultados porque una de las consecuencias de hacer las cosas correctamente en relación a la energía es que el usuario domiciliario va a pagar menos en primer lugar pero lo más importante de todo que se le va a salvar la vida a los jubilados están a punto de llevar a Electro Perú a la quiebra si siguen por este camino y no va a haber un sol para pagar a los jubilados y ahí sí los quiero ver el constitucionalista Enrique Bernales Ballesteros está en la línea buenos días Enrique muchas gracias por atendernos muchas gracias buenos días Nicolás a tu disposición la pregunta que se hacen todos en este momento es cuál es la salida constitucional a la situación en la que estamos Enrique se habla de renuncia de vacancia o sea qué realista y constitucionalmente cuál es el escenario Te voy a contestar digamos casi con la constitución en la mano y lo primero es que en cualquier circunstancia lo que la constitución quiere es que se respete el orden constitucional y el derecho de todos los ciudadanos a vivir en paz a ser bien gobernados y a que de algún modo se respeten los derechos fundamentales sobre esa base y la base de la constitución lo primero que yo me permito sugerir es que a pesar de que estamos atravesando una crisis sumamente grave de credibilidad de confianza de falta de certeza de dudas no perdamos la calma ni en perspectiva que lo que hay que asegurar es el funcionamiento de la democracia la gobernabilidad del país y el buen funcionamiento de la economía en ese contexto que es el segundo y que también emana de la constitución lo que quiero decir es uno el presidente de la república se encuentra en una situación sumamente difícil porque en cierto modo es el eje de la crisis política que sea que viene sucediéndose y desarrollándose en el país pero al mismo tiempo nadie puede ser condenado sin ser escuchado previamente porque en la constitución se llama el hecho de defensa ¿qué significa eso? que el presidente tiene que hablar no a media voz ni con medias verdades tiene que decir todo lo que sabe tiene que entender que no puede dar interpretaciones o hacer que sus voceros den interpretaciones que lo que puedan buscar es el ocultamiento de la verdad y decir sí pero porque el momento del sí pero ya pasó eso no basta en este momento y si queremos preservar la democracia la mejor defensa del presidente es decir cuál fue su compromiso hasta qué punto él entiende que por haberle hecho renuncia de cargos en empresas de las cuales él es el propietario eso lo exime o lo hace considerarse libre de lo que dice el artículo 126 de la constitución solo después de escuchar al presidente en discurso público y ante la comisión Lavallato tendrán las etapas sucesivas que pueden significar exoneración de responsabilidades generación de recomendaciones o en última instancia también otras previsiones constitucionales como puede ser la renuncia o la vacancia pero por favor no pongamos por delante estos dos escenarios porque en realidad eso nos precipita todavía a una cosa que ya no se llama crisis se llama precipicio y nadie quiere caerse en un precipicio y tú sabes perfectamente las consecuencias que eso tiene pero por supuesto ahora hay algunos congresistas que están formulando la vacancia por incapacidad moral argumentando que el presidente ha mentido es decir que el presidente le ha dicho al congreso en una carta que él no tenía ninguna vinculación y lo que se está acreditando es que si tenía ¿no? y es más lo está reconociendo él mismo ¿no? entonces eso es posible que ocurra eso es constitucional ese tipo de formulación mira en la evaluación de los hechos y los dichos eso tendrá que ser tomado en cuenta pero sin escuchar al presidente que explique si dijo la verdad si no la dijo si dijo una verdad a medias si hay atenuantes o agravantes todo eso constituye el derecho de defensa que es lo que va a dar legitimidad a la decisión que se tome posteriormente en este momento no escuchar al presidente no darle la opción de una explicación o de una disculpa y acceder inmediatamente a la exigencia de la renuncia o de la vacancia es ciertamente tomar una decisión en función del número y no en función del debido proceso y para terminar Enrique hablando del número ¿cuántos votos se requerirían para declarar la vacancia presidencial? Mira a Fokimori se le vacó con mayoría simple porque no estaba regulado el dispositivo constitucional luego de eso el tribunal constitucional hizo una recomendación que fue acogida por el congreso y ahora sí se establece que para declarar la vacancia por incapacidad moral permanente se necesita el voto de los dos tercios vale decir 86 o 87 votos muy bien yo te agradezco mucho ha sido Enrique Bernal es ballestero constitucionalista y persona que una vez más demuestra la serenidad frente a momentos complicados que es lo que nos hace falta muchas gracias Enrique gracias a ti Nicolás muchas gracias es cierto lo que de lo que estamos hablando precisamente y Sofía Gallegos está en el congreso de la república cuéntanos Sofía los ánimos están agitados por allá gracias Nicolás así es efectivamente nosotros estamos en el congreso de la república es un ambiente de bastante tensión hemos escuchado desde muy temprano los pronunciamientos de los diversos parlamentarios de las diferentes bancadas por ejemplo Daniel Salaver indicó que el presidente de la república en el caso que se presenta la comisión la bajato el presidente ya su renuncia y por el bien de la ciudadanía como hace poco hemos escuchado también parte de la declaración frente amplio quienes han indicado que van a presentar el día de hoy al pleno la moción justamente de vacancia y vamos a también saber cuál es la posición de la bancada Alianza para el Progreso y para eso nos acompaña la parlamentaria Gloria Montenero ¿cómo está la parlamentaria? Muy buenos días con todos tú lo has dicho este es un ambiente de tensión ambiente de inestabilidad y en esta crisis es el mejor momento de pensar bien y de actuar de acuerdo a los principios democráticos que manda nuestra carta magna y en ese sentido es fundamental escuchar al presidente de la república y esperamos lo haga hoy mismo con toda la claridad con todos los argumentos y documentos que se requiere para de esa manera después de haber escuchado a la otra parte las diferentes bancadas tomen una decisión pero no podemos actuar con anticipación y menos salir con discursos politiqueros porque lo que necesita el país es que el Perú se desarrolle crezca y no necesitamos de nada que vaya en contra de estos valores y descartamos entonces ustedes no van a hacer la solicitud tampoco de renunciar ni tampoco van a apoyar esta moción justamente de vacancia estamos pidiendo escuchar al presidente estamos pidiendo que se dirija a todos los peruanos y de acuerdo a eso tendremos la reunión correspondiente y muchísimas gracias Nicolás nosotros vamos a estar en el Congreso de la República a la espera de que se inicie el pleno y de esta manera tener conocimiento pues cuántos van a ser las bancadas que van a apoyar a esta presentación a esta moción de vacancia que va a presentarla el día de hoy frente a que se necesitaría solo 87 votos Nicolás para que esto sea previo y sería el día de hoy adelante en estudio muchas gracias Sofía ahora lo que tiene absoluta razón es que ninguna decisión se puede tomar sin escuchar antes al presidente o sea hay que respetar estrictamente los procedimientos del debido proceso están con nosotros Katherine Ampuero ex procuradora y que cada día que pasa se legitima más su posición y cada día más mi campaña de Katherine reposición toma fuerza porque yo creo que si hay justicia en el Perú lo que tendría que ocurrir es que Katherine regrese a la Procuraduría donde estaba haciendo un excelente trabajo y está con nosotros también el congresista Jorge Castro que es el vicepresidente de la Comisión Lava Jato bienvenidos muchas gracias buenos días que increíble situación ¿no? porque Katherine Ampuero hay que recordarlo qué es lo que ocurre dónde se empiezan todas sus desgracias si es que se les puede calificar así en la Procuraduría porque se le ocurre preguntarle al presidente si tenía alguna vinculación con las constructoras brasileñas y el presidente se niega a contestar y de ahí para abajo ¿no? porque lo que vino después fue Katherine Ampuero también saliendo por la ventana ¿no es cierto? así es y bueno si retrocedemos un poco más todavía es cuando le pedimos de manera formal al fiscal de la nación que se abra una investigación preliminar en contra del señor presidente justamente por sus vinculaciones a través de las empresas First Capital y Latin America Enterprise con la empresa Odebrecht Latin Best porque teníamos un reporte del Banco de Crédito del Perú que ya daban cuenta de transferencias de dinero de la empresa Odebrecht Latin Best a estas empresas que ahora hemos escuchado que el Ministerio Público hace una semana ha decidido abrir investigación preliminar el equipo especial de la fiscalía lo cual desde mi punto de vista es una vergüenza para el Ministerio Público y lo tengo que decir con todas las letras este Nicolás es una vergüenza porque pensar que la fiscalía de la nación de esto tenía conocimiento desde febrero y el equipo especial liderado por Hamilton Castro tuvo nuestra denuncia y todos los recaudos todos los indicios que justificaban válidamente abrir una investigación preliminar en el mes de abril claro porque además a esto hay que sumar que como lo ha declarado el congresista Juan Pari el ex congresista Juan Pari que presidió la comisión Lava Jato que terminó con el presidente haciendo un informe en minoría y todos votando ¿no? uno solo un solo voto ¿no es cierto? a favor de su propio informe porque todos querían echarle tierra al caso al caso Lava Jato pero que él ha declarado que ha entregado no solo a la comisión Lava Jato sino al propio Ministerio Público toda la información incluso aquella que no pudo revisar dentro de la cual hay información sobre esta relación entre PPK y la constructora brasileña bueno no es la primera vez que vemos a un Ministerio Público que actúa y aunque no lo quieran reconocer los hechos lo están demostrando actúa porque la información se filtra a la prensa y obviamente existe una presión ¿no? de la ciudadanía para que el Ministerio Público cumpla con sus funciones también una presión por ejemplo a través del Congreso cuando existen denuncias constitucionales en contra del Fiscal de la Nación porque esto también se vio en el caso de Susana Villarán recordemos esta información a la que habrían también aportes a la campaña del no por parte de Odebrecht y OAS también el Fiscal Javentón Castro tenía esta información a fines del año pasado o inicios de enero en la que se la dio barata ¿no? dentro del proceso de colaboración eficaz ha esperado que esta información se filtre a la prensa para recién reaccionar abrir una investigación preliminar pero lo mismo pasó pero entonces ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que o sea yo me lo pregunto ¿no? o sea me hago la pregunta ¿qué es lo que pasa con Hamilton Castro? él sabe lo que hay que hacer y no lo hace porque está sometido a presión ¿no? pero presión ¿por parte de quién? del fiscal de la nación de sectores o sea ¿qué es lo que está ocurriendo? o sea ¿por qué no ocurre lo que tiene que ocurrir lo que había ocurrido hace rato? por ejemplo yo voy a entrevistar y lo vuelvo a anunciar el día martes al señor Mauricio Cruz que va a estar acá el representante de Odebrecht ¿no? y una de las cosas que ellos no entienden es porque habiendo un preacuerdo de colaboración que tiene meses hasta ahora no se hace efectivo es una situación absurda tú tienes a un implicado clave que además entiendo no solo es la declaración de Jorge Barata son las declaraciones de varios funcionarios asociados a Odebrecht que están dispuestos a dar la información al Ministerio Público y no se da el siguiente paso es decir ya pues vamos y cuente usted la historia ¿no? bueno es que esta historia empezó mal recordemos ese famoso acuerdo preliminar o convenio preliminar que lo denominó la fiscalía que habría suscrito con Odebrecht cuando estuvimos en la procuraduría solicitamos que se nos dé a conocer cuál es el contenido de ese convenio preliminar queríamos saber a qué se habría obligado el Ministerio Público y a qué se habría obligado también o cuál es la información que se habría obligado dar el aspirante a colaboración a colaboradores eficaz ¿no? pero la respuesta fue negativa por parte del Ministerio Público y creo que acá el señor congresista me parece que también de la comisión habrían solicitado porque no se sabe cuál es el preacuerdo nadie lo conoce buenos días a toda la comunidad a todo el pueblo que creo que con mucha expectativa hoy ya nos está viendo y de una manera diferente yo tengo que coincidir y saludar primero a Caterina Ampuero a la doctora que de una u otra manera en el momento en el poco espacio que tuvo trató de levantar la bandera de la lucha contra la corrupción y el resultado fue que fue destituida por Pedro Pablo Kuczynski es indudable pero lo que queda aquí claro es que el preacuerdo es sumamente grave porque no se puede dejar el acuerdo en manos de una sola persona que era Hamilton Castro justamente tuvimos ese problema fue el distanciamiento entre el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación y en ese aspecto nosotros le dijimos claramente de manera directa y lo hemos repetido aquí en N oportunidades eso aproximadamente fue el 15 a mediados del mes de enero y que es lo que sucedió ahí simplemente dijimos que tanto Sánchez o sea el Fiscal de la Nación como Hamilton Castro saben el daño que le han hecho al Perú y hoy ya está claramente demostrado están ocultando infinidad de información y a raíz de qué de justamente del acuerdo preacuerdo que tampoco nosotros no queríamos que nos entregue ni siquiera la copia de esto sino lo que claro porque se supone que en el preacuerdo lo que ocurre es que la persona primero se declara culpable ¿no es cierto? si yo soy culpable de la comisión de estos delitos en segundo lugar yo estoy dispuesto a dar esta información porque tienes que dar alguna descripción de la información que estás ofreciendo puede ser que claro puedes no dar detalles ¿no es cierto? entregar documentación pero si dices los títulos y los temas que vas a tratar y de ahí planteas tu reclamo es decir yo espero que el Ministerio Público o la Justicia Peruana me dé estas concesiones o sea eso tiene desde enero estamos en diciembre y todavía no 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 y nadie lo conoce nadie lo conoce eso es lo grave ahora lo absurdo fue que se sacó a la Procuraduría de esa negociación ¿no es cierto? y esa fue una decisión de este gobierno también este gobierno el que dio el decreto legislativo 1301 que modifica el proceso de colaboración eficaz y retira la presencia de la Procuraduría hasta el final del proceso de corroboración que se da dentro de la colaboración eficaz ahora entendemos pues que esa modificación se habría hecho adrede justamente para que el manejo total de la información esté dentro de la Fiscalía y la Procuraduría no pueda tener acceso pero eso daría a suponer Katherine que la gente del gobierno pensaba que la Fiscalía estaba bajo control es decir que iba a haber una actuación coordinada ¿no? porque eso es lo que resulta sorprendente o sea la Fiscalía no hace lo que tiene que hacer y el gobierno hace todo lo posible para que no ocurra la colaboración ¿no? lo que estamos viendo es que aunque digan que no estamos viendo a personas que tienen corona dentro de la investigación porque no a todos se les está tratando de la misma manera lo mismo pasó con los representantes de las empresas consorciadas que ahora están con prisión preventiva nosotros también desde marzo aproximadamente veníamos solicitando al fiscal Hamilton Castro que las incorpore dentro de la investigación preparatoria que amplíe la investigación preparatoria para que las comprenda estos representantes de las empresas por el delito de colusión ¿no? y bueno ha dejado pasar tantos meses para tomar una decisión congresista ¿qué va a pasar? el presidente ya aceptó ir no han fijado fecha todavía ¿no es cierto? bueno no han fijado fecha él tiene que justamente tiene una potestad que puede fijar la fecha el lugar la hora las condiciones etcétera etcétera no sea ir vamos a hacer como siempre debimos ser pedirle pues que rinda cuentas al país en general también normalmente estas en este caso estos interrogatorios o declaraciones son de carácter reservado pero también han surgido algunas voces de parte de PPK de que debe hacerse público nosotros no tenemos ningún problema para eso pero esa es una prerrogativa del presidente en las condiciones que nosotros que se transmita por televisión la conversación en el interrogatorio de la comisión la bajada al presidente de la república sería lo más sano ¿no? yo creo que el presidente de la república lamentablemente ha tenido tantas oportunidades Nicolás de decir su verdad al pueblo peruano y de una manera clara y contundente pero la primera oportunidad que tuvo fue en abril durante el interrogatorio en palacio de gobierno donde efectivamente como tú acabas de hacer recordar a la ciudadanía le pregunté acerca de este tema y se negó a contestar luego salió negando claro a la comisión la bajada o le mandó una carta donde dice cosas que ahora están claras no eran ciertas le mintió a la comisión luego dijo que solamente asesoró a H2 Solmos o brindó servicio de consultoría H2 Solmos empresa de Odebrecht ¿no? y ahora con la información que da Odebrecht vemos que ha sido más consultorías ¿verdad? entonces es lamentable que ahora el presidente ya decida ir a la comisión la bajato pero prácticamente obligado por la información de Odebrecht ahora yo yo tengo una información que es trascendente que es que OAS ya habría terminado y completó el proceso de colaboración en Brasil y viene con toda la información en el Perú con todo o sea no solamente vamos a tener lo que pasó con Odebrecht porque este no es el caso de Odebrecht este es el más grande escándalo de corrupción en la obra pública en el Perú entonces se va a sumar a Odebrecht ahorita o a ese y vamos a ver si acá me dicen que ya tenemos que es que es un día tan especial tenemos que ya ir pero no ha sido un gusto tenerlos y los hemos invitado así como hemos invitado a Jenny Vilcatoma hoy día ¿por qué? porque las personas que están acá el congresista Jorge Castro y Katherine Ampuero han hablado claro han dicho cosas que resultaron incómodas para mucha gente en algún momento pero que resultaron ahora claramente legitimadas tenían ustedes razón hay que decirlo yo quiero decirlo simplemente y agradecerles a cada uno de ustedes porque inclusive el diario exitosa sacó un titular en primera página respecto a este tema en el mes de febrero y la verdad que no no querían escucharnos querían cerrar los ojos a la realidad y eso es absolutamente pues algo que no podemos permitir muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ti también porque siempre hemos tenido este espacio para poder expresarnos y dar a conocer a la ciudadanía lo que hemos venido haciendo acuérdense ustedes de las cosas que algunos medios han dicho y han escrito sobre Katherine Ampuero quiero escuchar y ver lo que van a decir ahora que todo esto se sabe y lo que viene y lo que viene porque esto es el comienzo lo que viene eso es lo bueno por supuesto lo que viene es mucho más grande vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa 95.5 de la FM vamos a hablar con Humberto Machaca representante de los micro y pequeños empresarios ya pues ya es hora de que los micro y pequeños empresarios tengan su lugar en el Perú y vamos a fastidiar con este tema cada vez que podamos si pudiéramos hacerlo todos los días lo haríamos todos los días pero en fin por lo menos una vez a la semana ahorita viene Humberto Machaca está con nosotros Humberto Machaca presidente de la asociación de exportadores de Gamarra y don Rómulo Fernández presidente de Compinet que representa también a los micro y pequeños empresarios bienvenidos una vez más ¿cómo están las cosas? ¿se arreglan o no se arreglan? no, definitivamente nosotros estamos totalmente preocupados sabemos de que la micro y pequeña empresa actualmente corre grave riesgo de perder trabajo grave riesgo de quedarse casi 30 mil empleados en el país de la micro y pequeña empresa sin trabajo ¿y esto por qué? porque nosotros es cierto que existe un decreto supremo del 058 para Comprasme Perú nosotros confeccionamos prenda para diferentes ministerios y actualmente la ministra de economía no traslada los fondos a favor de Foncodes ya los documentos han sido ingresados ya hace dos meses más de dos meses y hasta el momento no traslada ese fondo a Foncodes entonces por ello existe ahorita gran riesgo de perder trabajo por ejemplo la micro y pequeña empresa que viene a ser casi 5 mil a nivel nacional en enero febrero ya no tenemos trabajo recuerden que el TLC con China nos ha maltratado a toda la cadena de extil confecciones por ello que nosotros hemos pedido y pedimos al gobierno que traslade estos fondos a favor de Foncodes porque es la única esperanza que tenemos que podemos tener trabajo en los meses de enero y febrero y hasta el momento no traslada y no solamente queremos no es un capricho de la micro y pequeña empresa de Peká ha firmado un compromiso con los empresarios de la micro y pequeña empresa a nivel nacional que está dentro del compromiso también esta de las compras en Perú garantizar todavía dice las compras en Perú y actualmente desde que se ha ampliado este decreto de urgencia no lo traslada ni un solo sol y creo que esto es una gran mentira para nosotros porque hasta el momento no traslada ya pasó más de un año y estamos nosotros seguimos esperando a que traslade este fondo MEF al ministerio de al Foncodes que viene a ser de las solicitudes del Mininter y de salud ¿cuál es el argumento? la pura negligencia nomás la falta de interés no son sus prioridades la pequeña empresa no está en su lista de cuestiones urgentes y consideramos de que la micro y pequeña empresa de verdad no está en agenda del país y no está en agenda del país porque no piensan es más recuerden que en el CADE que se llevó hace poco no se habló de nada de la micro y pequeña empresa y consideramos definitivamente no está en agenda y no hay voluntad de la ministra del MEF me acabo de dar cuenta de eso yo pensaba que una de las grandes ausencias de la conferencia no al ejecutivo era no hablar del tema de la corrupción cuando el país está desmoronando la clase política y empresarial por la corrupción y no hablan del tema no agarran el toro por las asas pero tampoco hablaron de la micro y pequeña empresa que es la que genera ¿cuánto? más de la mitad del empleo en el Perú muchísimo más más del 80% del empleo sí Nicolás amigos oyentes generamos más de 14 millones de puestos de trabajo de los 16 millones y medio que se emplea en el Perú es decir más del 80% de la PEA se genera en la micro en la pequeña empresa lo que es el 50% es el producto bruto interno la mitad de la riqueza la mitad de la riqueza que se produce este país vamos rumbo al 60% del PBI somos el 99.5% del empresariado nacional pero aquí hay algo más de fondo Nicolás si me permites aquí hay que mirar qué está sucediendo con la producción tanto en el campo como en la ciudad en el tema industrial importamos papas importamos maíz importamos arroz importamos soyas es decir somos consumidores teniendo campos para producir yo acabo de regresar de una gira por las comunidades de Ancash y es una pena ver realmente como los campos están abandonados porque no hay soporte para desarrollar la producción y en el sector industrial en los últimos cuatro años estamos retrocediendo en un promedio de 2.0% al año del PBI es decir cada punto del PBI son mil millones de dólares aproximadamente entonces si antes aportaba la industria el 16.5% cuatro años atrás al PBI hoy aporta el 13% al PBI entonces estamos en un retroceso ¿por qué el retroceso? porque no hay políticas de Estado porque no hay responsabilidad en el poder ejecutivo en el legislativo y en las instituciones responsables yo me sumo a Humberto Machaca justamente cuando miro y digo a ver PPK fui en campaña Gamarra como muchos otros candidatos a ofrecer y a firmar compromisos y ahora lo tomamos como un juego entonces cada vez que hay campaña nos van a visitar te ofrece todo lo que tú esperas que haga un gobernante que se ocupa de la pequeña y mediana empresa o de la micro y pequeña empresa se acaba la campaña ya esto es una burla Nicolás lo tomamos como una burla no solo del caso digamos de PPK sino de los políticos en general el Congreso de la República ¿qué función viene por ejemplo cumpliendo en materia de defensa y representatividad para hacer cumplir este tema de las compras a mi Perú? Ninguna el viceministro MIPES e industria que tenemos no lo conocemos debería ser el primero en levantar la bandera para que esto se cumpla en beneficio justamente del sector de la micro y la pequeña empresa Bueno vamos a presionar sobre esto vamos a salir las veces que sea necesaria señora Magariño por favor hay que hablar con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas sobre esto tienen que salir a hablar y a responder por qué no están ocurriendo las cosas que debían ocurrir yo les agradezco muchísimo lamentablemente este tema de la crisis política que estamos viviendo nos absorbe todo el tiempo pero nosotros siempre estamos con ustedes solo para precisar si me permite Nicolás el punto de quiebre que lo comentamos contigo en un programa anterior continúa en una cruzada nacional no más impunidad no más corrupción no más discriminación al sector de la micro y pequeña empresa sin dignidad y respeto en el marco de la ley muchas gracias tenemos en la línea a Duberlín Rodríguez presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú Duberlín muy buenos días buenos días buenos días Nicolás aprovecho de tu entrevista para hacerte conocer y sobre todo a tus radio oyentes que acabamos de inaugurar el octavo Congreso Internacional de Justicia Intercultural que estamos realizando en la histórica ciudad de Huamanga Ayacucho con un programa bastante interesante incluso con presencia digamos de folcloristas tan reconocidos como Manuel Chaprado y Amanda Cortales y vamos a comenzar ya en los próximos minutos a desarrollar el programa que se va a cumplir en este octavo Congreso Internacional de Justicia Intercultural Sí Duberlín nos interesa yo sé que la situación es muy complicada y que todo aquello que diga el presidente de la Corte Suprema en estos momentos puede tener consecuencias pero cuál es la opinión que tiene el presidente de la Corte Suprema Duberlín Rodríguez sobre lo que está pasando en este momento hay en trámite ya una solicitud presentada por los sectores de izquierda para en el Congreso para la vacancia del presidente el constitucionalista Enrique Bernal les ha pedido serenidad y ha pedido que se cumpla con el requisito de escuchar previamente al presidente pero qué es lo que dice Duberlín Rodríguez frente a esta situación Bueno yo creo Nicolás que hay que diferenciar las competencias y las atribuciones de las instituciones del Estado el Parlamento o el Congreso de la República que es el poder legislativo uno de los pilares de la democracia tiene sus atribuciones de formar comisiones investigadoras en el caso Lavallato está funcionando la comisión que preside la congresista Rosa Bartra y en ese contexto es que ellos han citado al presidente de la República para que informe sobre sus presuntas vinculaciones con empresas vinculadas a Odebrecht y por lo que yo he escuchado hasta hace poco es que el presidente ya ha aceptado ya ha admitido digamos ser interrogado por la comisión y ya la comisión digamos tomará las conclusiones que estime convenientes ese es un tema estrictamente político en la cual yo no tengo ninguna injerencia por el otro lado en el tema que ya podría ser digamos temas delictivos o de figuras delictivas eso se encarga en primer lugar el Ministerio Público porque es el competente para investigar y cuando ya eventualmente el Ministerio Público formule algunos pedidos sobre medidas cautelares coercitivas personales embargos levantamiento secreto de comunicaciones allanamiento de domicilios ahí recién entran a digamos a intervenir los jueces de investigación preparatoria y en un futuro que yo calculo pues todavía no tan cercano si es que hay una acusación fiscal se hará un juicio oral donde los jueces del Perú a través del sistema nacional anticorrupción absorberán o condenarán a los que ahora tienen la condición de investigados vale decir el Poder Judicial solamente actuará cuando sea requerido por alguna de las partes yo le agradezco muchísimo a Duberlí Rodríguez por habernos atendido yo sé que están en este evento internacional por eso reconozco su gesto de atendernos Duberlí muy gentil muy buenos días ha sido Duberlí Rodríguez que por supuesto tiene que tomar precauciones de qué decir ese presidente de la Corte Suprema y la situación está sinceramente muy muy complicada yo creo que lo que tiene que primar acá es la serenidad porque ahora ya no no es que va a haber una competencia de quién es el más radical frente a la situación en la que en la que estamos no sino sino encontrar una salida constitucional que ocasione porque daño va a haber es inevitable ya está ocurriendo no sólo en términos políticos sino económicos la la idea es que esta crisis sea superada lo más rápido posible y con el menor daño para el país y como todos los días vamos a terminar el programa con una noticia positiva no que porque el Perú no sólo es fuente de malas noticias que nos vienen de la clase política sino de buenas noticias está con nosotros el doctor Eduardo Matos que es jefe del servicio de infectología del hospital arzobispo Loaiza y el señor Percio Ortiz que es un paciente que sufría de hepatitis C una enfermedad supuestamente incurable una enfermedad que supuestamente te mataba y lo que han hecho en el hospital Loaiza es increíble porque no nos lo cuenta en primer lugar usted doctor sí muy buenos días en realidad sí como tú bien manifiestas hace hasta hace un tiempo no había mucho que hacer con un paciente con hepatitis C o se le ofrecieron una terapia que en el mejor de los casos le producía una mejora en el 50% nada más y los demás se quedan enfermos pero desde un tiempo a esta parte ya hay tratamientos en los cuales se puede implementar en un paciente y ofrecerle una curación de más del 90% 95% eso es muy bueno ¿y eso es lo que ustedes han logrado hacer? por ejemplo en el caso suyo don Percy usted estaba usted tenía hepatitis hepatitis C y estaba condenado probablemente a morir de una cirrosis ¿no es cierto? sí porque llegué al al nosocomio al consultorio con fibrosis 3 ¿no? fibrosis 4 luego viene cirrosis y cáncer ¿no? se pudo adquirir la medicina y el tratamiento pertinente y bueno pasó ya fueron 6 meses y ahora los resultados que yo tengo es que no tengo nada no tengo o sea el hígado se ha renovado no hay virus no hay nada gracias a Dios gracias al hospital gracias a la gestión que están haciendo pero que increíble que esto sea posible ¿no? sí el virus del del hepatitis C a diferencia del VIH o del hepatitis B incluso si se puede curar lo que pasa es que no tiene reservorios no tiene donde guardarse en el cuerpo y eso es una ventaja y si se le da tratamiento adecuado el virus desaparece y el el hígado es un órgano tan noble que puede regenerarse y entonces nuestro paciente por ejemplo Percy que estaba con un F3 casi F4 que eso ya es cirrosis en realidad que es un daño gravísimo o sea tenía el hígado destrozado digamos ¿no? estaba a un paso de tener compromisos ya muy serios ¿verdad? y bueno si de aquí a un par de años lo dejábamos probablemente hubiera terminado en trasplante de hígado que eso es muy difícil acceder en un país como este ¿verdad? o la muerte ¿no? así es es por eso que tenemos que encontrar o sea le han devuelto la vida a usted acá sin exagerar sí o Nicolás porque yo me acuerdo no voy a mencionar el lugar pero a mí un doctor me dijo ¿quién va a invertir por ti 180 mil soles? yo me fui triste deprimido y gracias porque eso es lo que se supone cuesta este tratamiento sí es caro es caro claro en el hospital Loaiza que es donde trabajamos se tuvo que emplear el tema el seguro del CIS y el FISAL que son los que los que apoyaron el tratamiento en este sentido y costó 150 mil soles cada paciente que hemos tratado ahora uno podría decir bueno 150 mil es un montón de plata el tema está que cuando uno deja al paciente con hepatitis C que sigue evolucionando igual lo va a tener que tratar va a tener que tratar las complicaciones la asitis las varices esofágicas los sangrados encefalopatía y en un futuro un trasplante de hígado probablemente si uno saca la cuenta cuánto va a gastar en todos esos años es mucho más de lo que se invierte en curar a un paciente y regresarlo nuevamente a la actividad activa ¿no? Sí pues ¿pero qué? Claro Ahora esto es la prueba de lo que se puede hacer cuando se invierten los recursos ¿no? que se necesitan o sea que es lo sorprendente porque es decir ayer estábamos hablando de un trasplante de riñón realizado a un menor de 13 años en el hospital del niño ¿no? en el nuevo centro del hospital del niño en la avenida Javier Prado y te prueba que se pueden hacer cosas y lo meritorio es que esto se haga en un contexto de una salud pública que está en una situación pero casi terminal digamos ¿no? porque dentro de todo eso es lo que realza el mérito de ustedes como profesionales ¿no? Dentro de todo se puede trabajar si uno pone el empeño ahora con Percy claro ya nos conocemos hace algún tiempo porque hemos acompañado a lo largo del tratamiento y mucho antes también hemos sí tenido que batallar bastante pero al final se logra ¿no? la cosa es poner el hombro poner el empeño ir a un solo objetivo y bueno los resultados se saltan a la vista ¿no? tenemos la la dicha de tenerlo a Percy y a los otros pacientes que también se ha tratado en el hospital totalmente curados ¿no? eso es cuatro son cuatro cuatro o sea cuatro personas que no tenían esperanza si no eran sometidos probablemente a un trasplante y si no iban a tener una muerte en condiciones ¿no? muy duras ¿no? porque es una enfermedad muy penosa ¿no? sí eso es de resaltar y entonces así como hemos curado a los cuatro lógicamente necesitamos buscar a los demás pacientes que puedan tener hepatitis C y ahí está el tema que muchas personas pueden tener hepatitis C y no saberlo es por eso que estamos propugnando la evaluación de las personas todas las que hayan podido tener riesgo para que se hagan una prueba y sepan si es que tienen hepatitis C o no ahora ¿cómo se contagia la hepatitis C? ¿por contacto sexual? ¿por transfusión de sangre? ¿no es cierto? predominantemente contacto con sangre o sea usar agujas contaminadas en un piercing o un tatuaje usar jeringas contaminadas someterse a operaciones en lugares que no tienen la salubridad adecuada transfusiones de sangre en sangre que ha sido mal analizada o también hay transmisión vertical o sea la mamá le puede transmitir al hijito durante el embarazo pero son menos las posibilidades de transmisión sexual no es tanto la transmisión sexual no es como la hepatitis B o el VIH bueno yo les agradezco muchísimo y lo felicito al señor Percio Ortiz por haber recuperado su vida y al doctor Eduardo Matos jefe del servicio de infectología del hospital arzobispo Leaiza por este mérito le han devuelto la vida a cuatro personas y han demostrado que en el Perú también se puede curar la hepatitis C felicitaciones por eso y muchas gracias son un orgullo ustedes para nosotros nos vamos hasta mañana yo los dejo con el señor Manuel Rosas nos espera un día agitado agitado es el día no sé cómo definirlo pero digamos no se me ocurre otra cosa difíciles momentos lo que está viviendo nuestro país pero yo creo que no hay nada más sano para una democracia que la verdad porque permite la depuración por ahí vamos muy buenas tardes porque fin se nos hospede paul es que sea